en la apertura, solo en un espacio tan libre, tan abierto, en que lo fundamental es la discusión de las ideas, en que lo fundamental es que toda situación humana es susceptible de un análisis intelectual, nos brinda este espacio maravilloso que realmente en algún sentido estamos reinaugurando, o en el cine, en un museo, muchas de las películas, las imágenes de las películas que pasamos eran dignas de quitarse de la pantalla y llevarlas a cualquiera de las salas de los museos, la directora de este recinto que con toda generosidad nos brindó su espacio maravilloso, la directora de actividades cinematográficas de la Unión de Ferrer, la directora de programación Jimena Perujo y todos, y también muy especialmente al proyeccionista que ha hecho milagros a veces, pero que es extraordinario, ya se fue la acomodadora, ya le dimos su aplauso en otras funciones, pero que se comportaron maravillosamente como colaboradores del festival, con una gentileza, con un profesionalismo extraordinario, y ya bueno, nosotros vamos a seguir con nuestro festival, pero yo pienso que este es el lugar ideal, porque es un punto de la ciudad donde convergen todos los puntos cardinales, donde hay muchos medios de comunicación, y bueno, nada más le queremos pedir a la directora que nos haga un segundo piso, porque como es evidente hoy, no es insuficiente para el público, entonces, bueno, por lo pronto damos por terminada la edición de este festival, y no se preocupen, porque a partir de mañana nosotros vamos a estar preparando el que exige, entonces, una vez más les agradezco su presencia, porque este público es extraordinario, los voy a extrañar, ha hecho el festival, su interés, su participación es formidable, gracias y buenas noches. Gracias.